Noviembre es el mes de la lucha y prevención contra el cáncer de próstata. Más de 1,4 millones de hombres mueren al año a causa de esto. Salimos a las calles a preguntarles si tenían tabús que conocían del tema y si sabían en qué momento debían realizarse el examen y esto nos dijeron. A partir de los 40 años y de ahí periódicamente cada año, creo que si no se me hace más los 30. Más o menos entre los 40 se debe hacer los primeros y a partir de los 45 ya con el tacto. Tengo entendido que es después de los 50. Mi papá sí sufría de, pues alcanzó a sufrir de cáncer de próstata, pero también se le trató a tiempo. No, caso cercano, afortunadamente no. Mi abuelo tuvo cáncer de próstata, un vecino muy querido murió por cáncer de próstata. No es que nosotros los hombres seamos muy prestos a esa clase de exámenes, ¿no? Es un examen que no duele, que no le quita hambre al hombre, sino al contrario. Le previene todas esas enfermedades del cáncer. Novedad. 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 Gracias por ver el video.